Música Esto es Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia. Este fin de semana continúa el encuentro de santos y diablos en los espacios estancieros y celebramos el Día del Padre con música y alegría junto a la familia caraqueña. Música El viernes 14 de junio en Sabana Grande en el espacio alternativo Red Urbana los caraqueños y caraqueñas disfrutaron del funk y el sabor latino con majarete, sound machine y el trabuco contrapunto. Música Música La tarde del sábado, nuestro público disfrutó del segundo encuentro de diablos con las presentaciones de los diablos danzantes de cata y los diablos danzantes de pataneno. Música En Plaza Venezuela, Orlando Guatuzzi y su orquesta desataron un festín de ritmos y sonoridades tropicales en un tributo a los padres en su día. Música El mensaje que les pido es que tengan conciencia colectiva, que defiendan la revolución bolivariana, que viva Venezuela, que viva la revolución bolivariana, que viva la memoria de Hugo Rafael Chávez Frida, que viva nuestro presidente Nicolás Maduro y que viva todo el pueblo venezolano. Marlo Benco, Marlo Benco, Marlo Benco, Marlo Benco, Marlo Benco, que rico es, Marlo Benco, ¡Móselo! ¡Ale María! Música La mañana del domingo, continuando con la celebración del Día del Padre, las agrupaciones El Gran Combo de Venezuela y el Sexteto Juventud pusieron a bailar a los amantes de la salsa y el guaguacó. Música El llamado es para que sigan asistiendo a los eventos que hace la estancia semanalmente, hay talleres, hay foros, hay muchas cosas importantes acá y los fines de semana hay conciertos, así que los invitamos a que vengan a disfrutar en Pedevesa la estancia, la sede de Caracas, Paraguaná, Maracaibo, vengan que esto se pone sabroso cada vez más. La tarde del domingo, el semillero CEA ofreció a niños y niñas el encuentro de San Pedro y San Juan. Música Y el mismo domingo, pero en Sabana Grande, el público asistente disfrutó del homenaje a San Juan con la presentación de la Fundación Tambores de Juan de Nayuatá. Música A continuación, nuestra cartelera de próximas actividades. Conciertos El viernes 21 a las 4 en Catia, las presentaciones de Sol Larense y su gente y el grupo Afro Libertad nos deleitarán con la fiesta de los santos. El sábado 22 a las 4 en Pedevesa la estancia, los Diablos Danzantes de Okumare de la Costa se encuentran con los Diablos Danzantes de Nayuatá Y a las 6 en el Boulevard de Sabana Grande, disfrutaremos del concierto por la paz que nos trae Pivo Márquez y Los Manos Calientes. El domingo 23 a las 11 en Pedevesa la estancia, será el homenaje a San Pedro de Guatire, a cargo de Parranda de San Pedro. Y para los más pequeños de la casa, traemos El domingo 23 a las 2 en Pedevesa la estancia, toda la familia podrá disfrutar de la presentación del grupo Afro-Indianidad que nos trae San Juan de Costa a Costa. Y a la misma hora, en el Boulevard de Sabana Grande, los Parranderitos de Mendoza presentarán su homenaje a San Juan. Como una instantánea cuenta más que mil palabras, aquí les dejamos las imágenes estancieras. Una uya a la estancia, dice, olha. ¡Ey! 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 Ven y dímelo de frente ¡Ey! 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 Ya no haga más chimene y más comentarios, óyeme mujer ¡Ey! 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 Si dices algo malo de mí, nadie te lo va a creer ¡Ey! 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 Antes que tú hables de mí, conoceme ¡Ey! 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 Lo que tú sientas por mí ¡Ey! 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 Míramelo a nosotros, me enteras Lo que tú sientas por mí ¡Ey! 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 Y esta fue otra edición de su espacio Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia Les recordamos que pueden conocer más sobre nuestros eventos y actividades a través de la línea telefónica 0800 Siembra o visitando nuestro portal en internet www.pdvsalastancia.com También estamos en las redes sociales Twitter, Facebook y Youtube ¿Será? ¡Hasta la próxima semana! ¡Woooh! 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 ¡Woooh!